Hola que tal, sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez continuando con la serie de videos antes de la salida del mundo de Arc 5 Hoy hablaremos de los posibles personajes que van a salir desde un principio Los primeros eventos también que vamos a tener y las primeras cajas que vendrían con ellos Esto basándonos en lo que ha pasado en anteriores años Primero los personajes iniciales, los personajes que van a llegar con el nuevo mundo Aún no sabemos si van a ser 3 o 5, pero debido a que ya los últimos dos años han sido 3 Inferiremos que van a ser 3 Así que, primer personaje, el protagonista, Yuya Aunque muchos estaban pensando que posiblemente sea Rage y Akaba como primer personaje La verdad es que no creo, creo que van a seguir con la fórmula de siempre Entonces creo que podemos asegurar que este va a ser el personaje que salga en el momento que desbloqueemos este nuevo mundo Y bueno, su carta insignia es el Odd Ice Pendulum Dragon Por supuesto, no nos lo van a regalar, seguramente va a venir en la primera caja Como la carta insignia de la caja Pero seguramente este personaje, como siempre, va a tener una habilidad El cual nos meta al monstruo en el deck Ojo, este es un monstruo que sí va dentro del deck principal Eso quiere decir, va a ser un poco invasivo la carta Pero, ya últimamente han estado mejorando estas habilidades Ya no nada más es, te pongo el monstruo En el caso de los ingres también te ponen cantantes Sino que ya aparte hacen algo extra Cuando empezaron a hacer esto, era nada más Ah sí, regresa al monstruo, al extra deck o cosas así Entonces, aquí yo esperaría que con algunos monstruos péndulos Tal vez a estos les agreguen el efecto de Si está en tu extra deck boca arriba Aunque no tengas escalas péndulos Lo puedes invocar de manera especial Digo, porque eso implicaría de que lo convocaste de manera normal de alguna manera Hiciste el sacrificio normal, bla 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 Entonces, ya te tomaste toda una molestia Como para que, oye, pues si no tienes escalas Ya es imposible regresarlo Así que, vale, te doy esta oportunidad extra Y si es un deck que sí usa escalas Pues la verdad es que esta habilidad no le servirá de nada Porque es como que, no, pues Lo puedo invocar cuando yo quiera, ¿verdad? Entonces, en el primero creo que estaría genial una habilidad por ahí Luego nos pasamos al segundo personaje El personaje de Yuzu O Susu, como lo quieran decir Es la Thea del mundo de Ark V Así como en el anterior año salió Kotori desde un principio También esperamos que ella salga desde un principio Los arquetipos son las Melodiosas Su primer monstruo insignia era un monstruo común y corriente Bueno, un monstruo de efecto, pues La Mozart, la cual ya tenemos dentro de una caja Es una simple carta R Pero luego tiene otra carta insignia Que yo creo que va a ser esa la que le pongan Y es un monstruo de fusión Este todavía no está dentro del juego Nos lo pueden dar de recompensas Así como lo hicieron con el personaje de Kotori Bronc Pero la verdad creo que este está decente Bueno, déjenme leárselos Necesitas un monstruo Melodiosa Maestra Que por ejemplo, la carta anterior que vimos Es Melodiosa Maestra Y cualquier otro monstruo Melodiosa Puede ser también otro monstruo Melodiosa Maestra Básicamente creo que las de niveles altos son maestras Pero bueno, dice No puedes ser destruido en batalla o por efectos Y tampoco recibes daño de ataques que involucren a esta carta Eso quiere decir, tú puedes estar atacando Y no hay ningún problema Esta carta nunca va a ser destruida Nunca vas a recibir ningún daño por ella Y también, si esta carta batalla a un monstruo que fue invocado de manera especial Después del calco de daño Puedes infligir daño a tu oponente Igual a la diferencia del ataque original de ese monstruo del oponente Y esta carta Y si lo haces, destruye ese monstruo Está muy bueno ese efecto Lo único malo es que nada más es para monstruos convocados de modo especial Pero bueno, la verdad es que ya estamos en una época de puros monstruos del extra deck Entonces, sí, siempre van a ser invocados de manera especial Entonces siempre tendrás la opción de activar este efecto Siempre tú mismo vas a poder atacar Le vas a destruir al monstruo Y le vas a estar haciendo ese daño extra Ojo, lo más probable es que esto lo partan a la mitad Que sea la mitad de la diferencia Entre su ataque y el ataque del monstruo oponente Pero también, recuerden Esto únicamente no es destruido en batalla Entonces puedes activarle rompe regeki para destruirla realmente O también corte de karma Desterrarla y listo Te olvidas de ella Entonces hay muchas formas de hacerse de ella Así que por eso es que no la veo tan guau Por eso es que no necesitan esperarse para darla Entonces nos pasamos al tercer personaje Gongensaka o Gongstrong El personaje que es el amigo del protagonista El Joy o Bronc de esta generación Y su arquetipo son los super pesados Su primera carta insignia Todavía no está dentro del juego A diferencia de Yuzu Así que sí podría ser su carta insignia Pero al igual que Yuzu Este luego mejora su deck Y tiene una nueva carta insignia Y yo creo que sí será así Porque actualmente ya tenemos muchos heavy samurais Los sincros principalmente que lo que hacen es que Están en el modo de defensa Atacan en el modo de defensa Y aplican su defensa como su ataque Este es exactamente lo mismo Entonces no es la gran cosa No tiene un efecto agregado además de eso Entonces la carta que seguramente será su insignia Es el Samurai Warlord Susanobu El cual este sincro para poder hacerlo Necesitas un cantante máquina Y uno o más monstruos que no sean cantantes Pero que sean super pesados Ya con eso ya lo restringen un poco a super pesados Pero bueno La carta al igual que los demás sincros Pueden atacar mientras está en posición de defensa Y aplican su defensa Para el cálculo de daño Entonces tiene 3800 de ataque prácticamente Pero además Una vez por turno Si no tienes cartas de magia y trampa En tu cementerio Puedes seleccionar Una carta de magia o trampa En el cementerio de tu oponente Colócalo de tu lado del campo Pero destiérrala Una vez que deje el campo Muy buena Digo como saben Los super pesados No usan ninguna carta de magia y trampa Entonces Ya con esto Podrían protegerse Con las mismas cartas Que ya te usó el oponente Es una muy muy buena edición Para los super pesados Será un muy buen monstruo Con una defensa imparable Bueno Con un ataque también imparable Ojo Si se fijan Tanto este como el anterior Son monstruos Que no son péndulos Son una fusión Y un sincro De hecho Eso es lo que nos dan Los monstruos péndulos La posibilidad de hacer Muchas jugadas Incluso en el anime Se ve mucho que Hacen diferentes invocaciones No nada más Es invocación péndulo Entonces por esto mismo A diferencia de los anteriores años A diferencia de los anteriores mundos No creo que Las primeras cajas Sean exclusivamente Para péndulos Tal vez la primera Si lo sea Pero a partir de la primera Mini caja Yo creo que ya van a empezar A poner Otra vez Ya sea fusiones Sincros O lo que sea Dependiendo de la caja De que personaje sea Entonces yo creo que El soporte de este personaje Va a ser En la primera Mini caja Así como pasó Con Bronc Que tal vez Ahí nos pongan Esta carta Como la carta insignia De la caja Lo que si es que De todas maneras Espero unos cuantos Péndulos Y por ejemplo A diferencia de Yuzu Los super heavies Si tienen Dos monstruos péndulos Que son El jade Y el coral Solo tienen estos dos Así que Yo esperaría Que si los pusieran De una vez Que sea que estén En la misma caja O que los dieran Por recompensas De el mismo personaje Y con eso Terminamos Los tres personajes Iniciales Ojo todavía Queda la posibilidad De que si salgan Cinco personajes Pero la verdad La veo muy 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 difícil Especialmente porque Ni siquiera se me ocurre Que cinco personajes Podrían dar al principio Creo que ya está Todo exacto Para que sea Como el año pasado Tres personajes Uno desbloqueable Antes de que se termine El año Y uno en enero Entonces En mi opinión El primer personaje El primer evento Que vamos a tener De Arc 5 Va a ser con Sawatori Tilbo Sawatori Creo que se llama Y este Tiene Chingos de decks En los directos Cuando estamos viendo Arc 5 Todos dicen Que nos va a dar Este wey Porque tiene diferentes Arquetipos Al parecer tiene Cuatro diferentes El primero que usa Son lanzadardos Esos la verdad No valen Para pura shida Así que me imagino Que nos lo van a regalar Y eso si es que lo ponen Porque creo que son Exclusivos del anime Esperemos que si lo pongan Luego tenemos a los monarcas Ojo Creo que nada más usa El monarca de las Karcha El Mobius Tanto ese Como esta versión mega Que están viendo en pantalla Ya están dentro del juego Y entonces Antes de pasarnos A lo que es más probable A que sea su arquetipo Su arquetipo insignia Pues Quería agregar Mi esperanza De que Aquí Pongan habilidades Diferentes Para estos arquetipos Ya que yo creo que Muchos que les gustan Los monarcas Quisieran que fueran Un poquito más Jugables Entonces Esta es una perfecta Oportunidad para Konami De poner una habilidad Que haga mucho mejor A los monarcas Y sin tener que Sacrificarle tanto Sin tener que sacrificar Un personaje entero Para ello Nada más le pones Una sola habilidad Y listo Igual para los dardos En todo caso Y ahora si Pasamos a Lo que son Sus arquetipos Insignia Yo creo que Va a ser El Yosenju Principalmente Porque Más o menos Cuando los usa Es cuando también Gongensaka Y Yuzu Usan A las otras cartas Que son sus insignias Bueno que dijimos Que iban a ser sus insignias Entonces viene bien Que sean todos De la misma época Más o menos Pero de una vez Lo menciono Después Él tiene Otro arquetipo Que son los Abyss Actor Que creo que es el que Usa más Dentro de toda la serie Entonces oficialmente Vamos a decir que Este es el arquetipo Insignia De este personaje Pero al ser Casi todos Monstruos Péndulos Yo creo que tal vez Los pongan hasta después Así que volvemos A los Yosenjus Igual que el año pasado La segunda caja grande Para los Péndulos Sería la caja grande Equivalente a la de Shark Eso quiere decir El primer evento Eso quiere decir En este caso Sería Sabuatori Y eso será Desgraciadamente Para los que les gusten Los Yosenjus Ya que ya tienen Su arquetipo Dispersados En dos minicajas Diferentes Y ahora una caja grande También Uy Iba a ser un poco complicado Pero bueno Este monstruo Péndulo Obviamente al ser El monstruo insignia No se va a usar Su efecto de magia Y más porque simplemente Es un boosteo De ataque Así que Si o si lo vas a invocar Como monstruo No puede ser convocado De manera especial Excepto Por una invocación Péndulo Ojo Si lo puedes invocar De manera normal Pero si lo invocas Por Péndulo Su invocación No puede ser Negada Además Si esta carta Es como cada Modo normal O especial Puede seleccionar Hasta dos cartas En el campo Regresa Esos objetivos A la mano Básicamente Es como la carta De trampa De los Yosenjus Que regresa A la mano Así que está muy bien Ese efecto Y una vez por turno Durante la end phase Si esta carta Fue invocada De manera especial Regresala A la mano Igual que Todos los Yosenjus La diferencia Es que si lo invocas De manera normal Eso quiere decir Si sacrificas monstruos Va a quedar en el campo Por si necesitas Que algo se quede En el campo Y bueno Es un monstruo De nivel 10 Obviamente Necesitaríamos Las escalas Péndulos Y efectivamente Yosenjus Tienen Dos monstruos Péndulos Para que funcionen Como escala Perfectamente El L Y el R Que aunque parezca Que nada más Tiene una Toda la ventana De invocación Que es nivel 4 La R Su efecto Es que se cambia A escala 11 Así que La ventana Se abre Desde 4 Hasta 10 Y justamente El monstruo Es de nivel 10 Entonces si Esperaríamos Que estas dos cartas También vinieran Dentro de esta caja O que era del mismo personaje La verdad es que No sabemos Cómo va a estar Esto de los péndulos Al estar en la zona De magia y trampa La verdad es que Incluso no las apoderan Regalar por subir De nivel a los personajes Y ahora si Nos pasamos Al Kaiba De esta generación Reiji Akaba El cual Así como Muchos otros Rivales Suponemos Que va a ser Deslocable A finales de enero Ojo Finales de enero Significa Una mini caja Si es posible Que si le pongan Una mini caja Así como fue Kaito Pero también Podría ser Que se esperen Un mes Y que la caja De febrero Sea la caja Para este personaje Así como lo fue Cuando salió La caja Del Red Demon Dragon De manera Su carta Insignia Aquí si es Más que obvio Di 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 Doom King Armageddon Igual Su efecto Mágico Nada más Es boostear ataque así que casi siempre lo vas a invocar nada más y su efecto es que una vez por turno si un monstruo que controlas es destruido en batalla o por efecto de una carta puedes seleccionar uno de esos monstruos esta carta gana ataque igual al ataque original de ese monstruo hasta el final de este turno esta carta no puede atacar directamente al oponente en el turno en que se activa este efecto de busteo y no puede ser destruido por cartas de magia y trampa que no seleccionen a esta carta eso quiere decir romper raigeki si la puede destruir o también cartas que destierren simplemente las puede lo pueden desterrar fácilmente pero si un lighting vortex por ejemplo no lo podrá destruir porque no lo está seleccionando directamente entonces se fijan no es tan difícil de quitárselo de encima y nada más tiene 3000 aunque se pueda bustear a todas maneras te esperas y listo lo puedes destronar así que por eso mismo yo siento que sí podría venir en la tercera mini caja de este mundo tal cual lo hicieron con kaito y bueno tal vez en esa misma mini caja salgan dos de los péndulos que normalmente se usan para sus invocaciones ojo éste tiene más péndulos así que igual le puedan salir otros digo más péndulos que se usan por sus escalas pues y que no sabríamos exactamente y bueno iba a agregar más personajes pero la verdad es que a partir de aquí ya no son tan seguros cuando podrían salir ejemplo el personaje de zora es un personaje que sale casi al principio de la serie es un personaje que en dl podría salir justo después de rey ya acaba o en caso de que fueran más de tres personajes iniciales creo que éste sería otro de los iniciales uno de los secretos básicamente pero si no sabríamos cuando empezarían a salir todos los personajes y más porque ya empezamos personajes de otras dimensiones no va a decir más de eso para no es poder leerles y bueno obviamente nos quedan muchos personajes pero al ser de otras dimensiones o otros tiempos pues irán saliendo más adelante lo más probable es que primero tengamos a los de la dimensión exis que son los primeros que salen en el anime pero bueno díganme ustedes qué opinan en los comentarios los estaré leyendo muchísimas gracias por ver este vídeo recuerden dejarle al like si les gustó no olviden también suscribirse al canal de hacer un hecho y nos vemos en la próxima bye bye